Hola a todos y bienvenidos a Vuelta a Phoenix World Justice Orale. Soy hoy en el centro de detención y más. El juicio de hoy. ¿Qué tal le ha estado? Me ha sido el juicio de hoy. He estado fantástico, Nick. A la vez que parecía que todo el día había fallado, me ha sido la vuelta de la tosía. Ahora, ¿qué ha sido? Esto sería una feliz de hoy. Tenemos que concentrarnos en el juicio. Vamos a ganarlo. Muchísimas gracias. En serio. Oye, Nick, ¿personas que he estado en el doctor? No, no, claro que no. No, tú eres totalmente inocente. Si superas esto, me pondría muy contenta. Pero no habría nadie más en la sala. Miré, pero está en vivo. Eché un vistazo. Pero allí no había nadie. Eso es exactamente lo mismo que dijo Lota. No culpame. Nick, ¿por qué crees en mí? ¿Por qué crees que no mataste a tu médico? ¿Por algo que a mí te dijo? Porque los médicos no pueden soñarme. Tengo una calificación y no pueden soñar porque tu hermano está conmigo. Funciona. Es pena. Entonces, es verdad que soy el juicio. No eres la única. Ok. En fin de día, llamar al espíritu, pues te drogada. Todo que todo estaba planeado desde el principio. Y así que te envío la vida. Trampo para interrumparte el asesinato del doctor Ben. Soy bien, ¿y eso? Cuarta de peli. Ya, claro. Quería publicarte una cosa sobre planos. ¿Verdad? ¿Qué pasa con ella? Bueno, que yo haga ella no me la pongo. Quiero saber qué hacía en el mundo. No. Espera, ¿y? No, qué haces que lo hizo ella, ¿no? No, no, nada de eso. Ella nunca había nada que me oye. Jamás. Niña genial y mona. Genial. Y mona. Pensaba que no es rinocero. Está claro que oculta. Estaba estar seria con ella, ¿verdad? La otra punta. Pues jugando con su pelota. La pelota, ¿eh? Parece un calión sin salida. ¡Pilota! Y contra la pelota no tiene nada de violencia. Una simple pelota vieja. Es que todavía estaba jugando con ella cuando comía. La peli le gusta jugar con la pelota. Le gusta jugar con esa pelota. ¿Eh? Cuando quiere cogerla siempre va buscando al baúl. ¿Ahí? Sí. El baúl de... ¿De la habitación lateral? Ah, sí. ¿Se habla de los más? ¿De los más? ¿De la habitación lateral? Pues nos vamos. Al día curaín. 21 de junio, al día curaín. Se ha ido cociendo a la presión. Pues nos vamos a la sala de meditación. 21 de junio, al día curaín, al día curaín de la sala de meditación. Loca. Ah. Me he dicho que dejo que soy mi hermano. Más que basura, si me pones los ojos encima, se te conviene el final en el polvo. Ah, pues nos vamos a la senda sinuosa. Habitación lateral. El 9 de junio mencioné habitación lateral. Estoy bastante seguro de que había letra para ver. No puede ser para aquí. Vamos a examinar. Primero la pelota. Es la pelota que... A mí me gusta el agua. Entonces es que está ahí en el suelo. La pelota de perra se añade al acta de juicio. Es una pelota vieja. Que jugaba en el momento en el que me ingería. Y ahora examinamos el baúl. La caja de ropa que suele ser la pelota. Me gusta ahora. Ah, también. No está. No está. Tiene un agujero de bala que parece a unos 20 centímetros de suelo. Ok, vámonos. A la senda sinuosa. Y a la sala de meditación. 21 de junio. Es un break. Sala de meditación. No, señor mío. Esa persona acaba de pasar por mí. No, ya sabes. La persona con el pelo como la no es el foro. Ah, lota. No me mire con sus ojos. Bueno, yo no le diría, de verdad. No creo que sea lo que la hace. No acuerdas. No quería que le dijera. Pero largo en un viaje en busca de mi misma. Así que no sé. No, no. Vamos a presentarle el Magatama. Vamos a ir. A por los psicocándalos. Cuartada de perro. Perro. Tienes que decirme que trabajas haciendo cuando se produjo el camino. ¿Y qué pasa, señor? ¿Puedo construir un servo divino? ¿Qué te parece? ¿Puedo hacer eso? Yo me voy a ir a decir que sí, es cierto. Sí. Bien. Cuando se produjo el asesinato, tú estabas aquí, ¿verdad? Senda sinuosa. Estaba aquí en la senda sinuosa. ¡Guau! Lo has adivinado que me entonces me lo contara. Lo siento. Todavía no. Madre mía. Muy bien. ¿Y ahora? Vale, creo que sé lo que estabas haciendo. Se ve tantas cosas. Bueno, soy abogado. ¿Qué estaba haciendo por el senda sinuosa? Jugar con su pelota. Estabas jugando con esta pelota, ¿verdad? Sí, es como lo hace un blog. Vaya, me dijo que te encanta jugar. Sí, estaba jugando con ella. Muy bien. Entonces, corrió algo, ¿eh? Algo muy malo. ¿A qué se hace con algo? No ocurrió nada. Ya sé. Mientras jugaba, corrió esto. Se rompió esta urna. Esta urna es un tesoro del pueblo, ¿verdad? Ah, y al espíritu de la fundadora del aténico con él, ¿no? Espere. Sí, ¿qué es esto? Está todo recabrajada, ¿no? Incluso, ¿tiene algún trocito? Por favor, no se burle de mí. Bueno, me parece que la urna se agrada, ¿no? Pero lo pasé que yo se la hago muchísimo. Otra se interesa se centraría muchísimo, ¿no? No está defendiéndose, creo, que el cabello no iba a engañar. Es raro que el cabello no se haya roto ya. Es una muy vieja, ¿verdad? Es tan vieja que no es raro que este cabello tenga grieta, su voz, ¿no? Para saber que la urna se rompió. Por el nombre, a mi fe. Quien creó la técnica cura eni fue a mi namaste. No sé, y como le dice, a eni. No sé, o sea, está eni en look. Con el mismo, es el que cuando vi allá. Así que me di cuenta de que ande un tenis relato, que se equivocó a los nombres antes de que ponerla. Y bueno, los candados están rotos. Y por suerte, recupero el trozo de barra que permitió el tribunal. Lo cual es una alegría. Cuartada de pelo. Más o menos, cuando van a ver que caniciense día su canal instante, a la senda sinuosa, que van a ver que fue entonces, cuando van a ver que caniciense día su canal instante. Sí, y yo la rompí, y yo me escaparé de los pies. Bueno, pues, no es una alegría que se va a enterar. Mi mamá, con Perú, empezó al pueblo de un padrón. De ahí, que a lo mejor se arreglaría y me dejó. Las piezas eran bastante grandes, así que pensé que la feria pegadero y nadie lo metería. Sí. Una es sagrada. Encontré pegamento. Me fui al corredor y allí la pegué. ¿Con el otro, te decías a las 11.8? Sí. La canicien había empezado así que pensé que nadie pasaría por mí. No entiendo. ¿Y cuánto tiempo tarda? Sí, y yo bastante abrigo las cosas. Pero con mi selección a la mano, no entiendo que no me lo crezco. De manera de arreglarlo, me diente en la marxilla. Pero fue cuando Lota y yo volví. A avisar a la policía. No recogí las cosas, pero por mí. Si no a mí, ¿qué ocurre? Yo, me voy a dar una desesperación. No creo que vaya a ocurrir nada. Porque también, me estoy casando en nada de haber salido de salud. Ya, suétero. Y me di reír en final. La urna sagrada se actualiza. Un momento. Pues vámonos. Aldea Curai. 21 de junio, Aldea Curai. Uf, creo que no he encontrado todo lo que he comido. Pero no entiendo cómo encaja la pista. No, a ver. Oye, amigo. Amigo, ¿sabes? Y tú te ponías un vocal en el comprensor y su casa es el alma negra. Y el alma. Oye, Penny. ¿Estás llorando? Píralo, Margen. Pero no me voy a encontrar. Ah, ¿y antes? No, no puedes traer tiempo como esto. ¿Paneroso? Loca. Oye, pues a fin te han generado. No, creíamos. No, creíamos. Bueno, debemos decirlo. Tú sí que sabes pasiva. Muchas gracias por pasiva. Tienes un montón. Gracias. Pero ya sabes que hay un tiempo. Me las vas a arreglar y bien suena. Tento seguir y perseguir. No es la mente. Bueno, verdad. No eres justamente un caballero con el corazón de una gama. Yo tampoco la vas a ser el terreno número uno del mundo, tía. ¡Ja, ja! Es el video de hoy. Mi relación mental. Mi relación mental. Mi relación mental. Mi relación mental. Sí. Mucho, mucho, mucho. Supongo que no podrá terminar a alguien como yo. ¿Perdonarlo? Bueno, supongo que sí. Después de todo terminar. Nada. ¿Sí? ¿En serio? Al menos mal. Todavía. No, nada. Nada, nada. No tengo mis bastantes. En fin. Lo que nada. Pues no va a tener contigo la porquería que después. Gracias. Oye, no estás sorprendido. Oye. Ven. Te voy a dar toda esa información. Oye. 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 Oye.